Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo No os olvidéis darle like, suscribiros al canal y activar la campanita Hoy vamos a robar todos los bancos del juego Hay todos los bancos, todas las tiendas, intentaré Vale, chao Bueno, si quieres quédate hasta de esto, escuchándome de esto También voy a robar un coche, no voy a coger el mío, pero bueno Estoy casi paro Vale, este Vamos por ahí Es más cerca que hay y está por aquí Corre mucho, eh Está por acá Vale No me deja hacer directo No, de ningún juego me deja No sé Voy a hacer muchos directos Está aquí No, es un vídeo Hombre, porque si no diría Estamos en un nuevo directo Y he dicho vídeo Está por acá En la tienda Vamos a aparcar bien este coche Ya sabes que yo siempre aparco Para que no se den cuenta Donde está el coche Que cogí Para robar el banco La tienda Vale Uno Mira, hay Chicos, hay Una Dos Tres Cuatro Cinco Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Y nueve Hay nueve Tres Entiendas Hello Hello No, va acá Dame todo tu dinero Ahora Venga, dame Te disparo, eh Dámelo ya Eso es ketchup Y como es una tienda Hay mucho ketchup Este vídeo va a ser una locura La siguiente tienda que será Es Esta Nunca he hecho un vídeo tan extremo como este Extremo como este Bueno, el de algo tiene sentadillas Pero bueno Corre Corre, corre A robar La próxima Como el coche Es La Eso Entonces Puedo correr Lo máximo Que puedo Esto Siempre he tenido Como No, me está persiguiendo Para Abajito Hola Policía Bueno Creo que habrá Una parte Y otra parte No sé Ahora Corre La Pansilla Oh Si Si, si Por eso Tapa Quita Tapa Quita Ya lo sé Ya lo sé hombre pero por lo menos no se ha traído hasta acá eh papá y por qué bebes no el azúcar vamos por acá no por qué salí por ahí no se venga puto a mí me gusta la gato Ahí donde morí, vamos ahí Es un vídeo muy extremo Vale, saltamos Corre, corre Se ha ido toda la policía Vale, sí No, no, no No, bueno, da, bueno Tenemos ese coche, está un poco reventado Pero bueno, la policía está ahí, eh Por ahí Ahí ¿Lo ves? Está ahí Bueno, es solo Una policía Ahora hay que correr Arriba las manos Arriba las manos A ver, sí, dale, dale Te doy la mano, ¿vale? Un momento Toma No sé dónde se ha ido el chico Creo que se ha ido por ahí Y a los que sois menores Por eso no voy a... Esas cosas de mayores No, yo entré Pero bueno, no No puede saber que había ¿Eh? Me mataron No, no, no No entré porque son menores Seguro los que están viendo a mis vídeos Hay otros mayores, vale Pero esto, la mayoría son menores Sí, yo entré Sí, yo entré Yo soy menor Pero Yo Yo entré ahí Y da una mala espina Huevón Robaron el blanco Esto La siguiente que vamos a ir es Esto Yo estoy echando un ojo Pimba No pasó nada Uy 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 Vale, lo rompí Pero el coche Y también rompí la puerta Aquí tú no vistes nada Y tú Tampoco vistes nada Mirad Si llegamos En este año A 3000 Entro a esta puerta Pero no podéis verlo Porque sois menores de edad 1720 1720 Y algo Ehh Ningún amigo mío O sea Tú Sí Pero Alguien de mi cole Nunca ha entrado A un director Pues sí Saben Lo saben Pero Pero nunca han entrado A mi DJ A mi director Ostras Espérate Eso ya hemos ido antes Vale Es una locura este video Puede haber Dos de estos Y mira Yo quiero en este video Por los likes Porque en casi todos Tengo muchos Sí Pero En este solo quiero 10 likes En este año Si llegamos a 3000 Y a 5 likes A 10 likes Entro ahí Ojalá que lleguen En el 2020 Bueno En el 2023 Quiero llegar Pero que no quiero enseñaros eso Que si no me curan el video El policía Me falta poquito Me falta poquito Por favor Por favor Corre Corre Esos ketchup Tranquilos todos Todos tranquilos Me estarán disparando Seguro Corre 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 Y mi coche Estaba en la Alonso Quieres decir algo Al video Pero algo más Algo de likes Como que 5 10 No Vete No A ti ya no te necesito No Son pokéballs Ay no No sé a dónde voy Esta No hay Vale, salto por aquí No, 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 no te vayas Aguanta, por favor No eres de montaña, pero bueno Si fuera un directo esto, lo petaría Porque a mí, cuando yo hacía directos Habían como 10 personas Algunas veces, hoy 5 Y me seguía gente, y mucha Gracias a los directos me seguía mucho Pero si no hice nada, solo robar un coche No, 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 la policía esa me va a pillar Desde un coche Desde un coche de color rojo y luego de color gris Hemos pasado a eso Buram, 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 buram ¡No, no, no! Voy a pasar por acá abajo Literal, tengo que dar una vuelta entera A todo el mapa Es que en todo el mapa hay A ver, mira Vamos a marcar a las que hemos ido Vamos a ir aquí Están yendo, están yendo Por el Ah, mira, ya la perdí Vamos a marcar, ahí vamos a ir Vale, ahí Vamos a ir Aquí hemos ido Aquí también hemos ido Aquí también hemos ido No Ah, que va a explotar mi coche, ayuda Ayuda a mi mamá y va a matar Lo siento, pero este coche no va a ver como robo el banco Lo va a ver este negro Arranca Arranca Corre, corre Por favor Eh, tú, 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 tú Ya Dámelo Vale Vale Pues que Es que Y es la que yo A 3100 Corre, corre, por favor No No, vale Creo que vamos ya Como 15 minutos Y te digo La verdad Dios mío Y te voy a meter Ya, pero con mucha policía Mira, esa ya la hemos robado Hasta ahora No sé Pero va a haber segunda parte Mañana o hoy No sé Vale, aquí Marcada Hoy vamos a hacer esta y la otra que queda Mira, tú Arriba la mano No me lo quieres dar rápido ¿Seguro? Es que no me lo das rápido Yo si fuera él Se lo daría automáticamente cuando tengan una pistola Mira, está ahí la otra Otra Próbalos rápido Es que es re concha pelotudo Vale, vale Tengo pistola eh, tengo pistola Dame todo tu dinero Gracias, te di, te di Solo te di un spade No te has aniquilado Aquí tienen dos cajas No me dejas Bueno pues robamos todo Pimba, pimba Vale, no, no, no Solo voy a estar aquí eh Aquí no hay nada Y como siempre digo, hasta la próxima Adiós